No digas no Que no es una palabra Que no quiero escuchar No digas no Yo sé que esa palabra Puede hacerme llorar No digas no Si te llevo a preguntar Si tú me quieres a mí No digas no Aunque tú mientas por favor Hoy dime que sí No digas no Comprende que en tus manos Entregue la vida entera Dime que sí Mi amor, dime que sí De cualquier manera No digas no Que solo un egoísta Siempre dice que no No digas no Porque tengo cerca de mí La paz de tu amor Y no digas no Que yo no sabré vivir Si no me das tu querer Y si aún tu amor no sabe Si me ama Si ni por lo menos Tal vez Tal vez Tal vez No digas no Comprende que en tus manos E entregué la vida entera E entregué la vida entera Y si aún tu amor no sabe Y si aún tu amor no sabe Si me ama Dime por lo menos No digas no No digas no No digas no